Vamos a grabar, vinimos a pasear aquí en Filadelfia estamos, para los que gusten, ven a pasear a Filadelfia, estamos en el centro está precioso, un chino de árboles aquí es como un parque, un chingo de árbolitos vamos a ir a caminar para allá, vente, vámonos vámonos a la mano, no corras, que aquí hay un carro vamos a chupar, vamos a chupar vamos a chupar Gracias. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Aquí está? ¡Aquí está! ¡Aquí está! Está precioso aquí un parquecito, florecitas, están floreando a largo. Algo lindo. Bájate de ahí. No te subas. No te subas. El centro ciudadano. Es una tienda de ropa. Vamos a grabar un poco ahí. Aquí el centro de Filagrafía para los que gusten venir, pasear, está precioso. Algo lindo. Algo lindo. Algo lindo. Algo lindo. Algo lindo.